Siempre he creído que cualquier persona puede cambiar el mundo. Siempre he creído que cualquier persona tiene el poder para terminar con una injusticia. Que cualquier persona tiene la capacidad de devolver a otra la felicidad. De hecho, cuando yo era pequeño venía una señora al colegio que nos explicaba la grave situación que había en los países más pobres del mundo. Y en ese momento visualicé cuál era la solución. Tomar de dónde sobra para llevarlo donde falta. Y tomé una decisión que marcó el resto de mi vida. Tomé la decisión de querer convertirme en presidente del mundo. Porque era el único que realmente podía solucionar eso. Me marcó porque desde entonces no siento que tenga barreras para los cambios que yo puedo llegar a provocar. Y estoy convencido y creo de verdad que cualquier persona puede provocar esos cambios. De hecho, al crecer me he dado cuenta que no hace falta ser presidente del mundo para provocar esos cambios. A la edad de 26 años, junté mi pasión por la lucha contra las injusticias con mi pasión por la tecnología. Inicie en mi blog una campaña para luchar contra las bombas de racimo. Unas armas completamente ilegales por cómo afectan a las personas que viven en los terrenos donde se han lanzado esas bombas ilegales. Inicie una campaña dirigida al Congreso de los Diputados, a través de la cual cientos de personas enviaron correos electrónicos al Congreso de los Diputados. Al cabo de 15 días se obró el milagro. Después de cientos de correos electrónicos, después de haber simplemente puesto un post en mi blog, mientras yo iba en pijama en mi habitación, el gobierno se comprometió a prohibir las bombas de racimo. Fue un gran éxito, la blogosfera estalló en júbilo, pero con el tiempo lo que había sido un motivo de alegría para miles de personas en nuestro país, se fue convirtiendo en un motivo de frustración para mí. ¿Por qué? Porque me invitaron a explicar cómo había logrado eso de las bombas de racimo. Explicaba cómo lo hacía y siempre insistía en que cualquier persona podría haber iniciado ese cambio. Cualquier persona podría haber terminado con las bombas de racimo en España. Sin embargo, me daba cuenta cuando la gente comentaba conmigo que seguían viendo que eso era algo especial, algo que había ocurrido una sola vez y que no se iba a volver a repetir. Así que empecé a pensar... ¿Ops? Sí, sí cualquiera de nosotros puede realmente cambiar el mundo. Empecé a pensar, este soy yo pensando... Y finalmente, di con una solución. Crear una plataforma para empoderar a personas y organizaciones para que puedan iniciar cambios como el que yo inicié con la campaña de las bombas de racimo. Una plataforma tan sencilla que hasta mi madre pueda utilizar. Una plataforma tan divulgativa que no sean necesarios conocimientos sobre estrategia para ganar campañas. Una plataforma tan potente que permita que cientos de miles de personas puedan sumar fuerzas y luchar contra las injusticias. Injusticias como la que vivió Antonio. Antonio está casado con otro hombre y como muchas parejas infértiles de nuestro país, homosexuales u heterosexuales, fueron a Estados Unidos a tener una hija por el método de la gestación subrogada, el mal llamado vientre de alquiler. Tuvieron a su hija y fueron al consulado para inscribirla en el registro civil como hace cualquier padre. Mientras las parejas heterosexuales registraban a sus hijos sin ningún tipo de problema, a ellos les denegaron la inscripción. Tuvieron que volver a España con su hija en brazos, quien al cruzar la frontera se convertía en una inmigrante sin papeles. Entraba a formar parte de un limbo jurídico porque no tenía ningún tipo de derechos. Así que Antonio inició una petición en nuestra plataforma, exigiendo al ministro de Justicia que todos los niños, su hija y otros 60 niños en toda España que estaban en esta situación fueran inscritos en el registro civil. Una semana después, y con tan solo el apoyo de 600 personas, el ministro de Justicia se comprometió a dictar una orden ministerial para que todos estos niños fueran inscritos. Esa orden finalmente se dictó y más de 60 niños pasaron de estar en un limbo jurídico para gozar de todos los derechos de la ciudadanía. Hoy en día, esta plataforma ha cumplido ya un año y se ha convertido en el emprendimiento social de mayor éxito de nuestro país. Más de 700.000 miembros registrados inician acciones cada día. Cientos de personas han iniciado ya cambios en la plataforma y hemos tenido ya decenas de casos de victoria. Y es que creemos, creemos de verdad, que no hay idea que merezca ser más extendida que la idea de que todos vosotros, tú, puedes cambiar el mundo. Muchas gracias.